del municipio Maracaibo, desde la comuna Etnia Guajira, los puntos que el día de hoy se tratan en esta nueva cita será el primer informe del balance de las subcomisiones que está integrada por la Comisión de Política Organizativa, la subcomisión de transferencia de competencias al poder popular, subcomisión para el impulso económico y productivo de las comunas, la subcomisión de cultura comunicacional, otro de los puntos que se va a abordar el día de hoy por parte de la comisión es el balance del censo comunal que dio como resultado acá en el Estado Zulia un total de 184 comunas censadas, de un total nacional de 1.401 consejos comunales en el Estado Zulia censados a través del censo 2013, fueron un total de 4.559 y el total general nacional fue de 40.000 consejos comunales en la entidad Zuliana, los movimientos sociales censados fueron 2.351, fueron un total de 28.791 a escala nacional, otro de los temas a tratar el día de hoy será el plan comunonado, el balance del plan comunonado que impulsado por el presidente de la República Nicolás Maduro y para finalizar se hará la propuesta del Encuentro Nacional de Comuneros y Comuneras, esta es la información que se está generando en este momento desde la Comuna de Aguajira, en unos minutos luego que se termine esta reunión el vicepresidente Jorge Arreaza junto a los ministros presentes, que es el ministro para comunas, Reinaldo Iturriz, Héctor Rodríguez, vicepresidente del área social, otro de los ministros que se encuentran presentes es Fidel Barbarito, Andrés Izarra, Manuel Fernández, también está presente el ministro Ricardo Menéndez, el ministro Iván Gil Alba Núñez, el ministro para transporte terrestre Ayman Altrudis y luego que se termine esta reunión ellos estarán realizando otra actividad aquí en la comuna desde una feria de economía productiva comunal, esta es la información que se genera desde estos momentos en la segunda fase del gobierno de Calles de Maracaibo, retornamos el paso a los estudios.